¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por aquí va a salir el cuadrito para que vayan a la reseña Bueno, el objetivo de Tuareg es ganar la mayor cantidad de puntos Eso se logra a través de construir tu tribu Que es una cuadrícula de 3x4 Y juntando fichitas de puntos de victoria En el turno, cada jugador va a empezar con dos recursos de cada uno Estas son las sales, las pimientas, los dátiles Y los van a acomodar aquí Una vez que haya empezado, va a empezar el jugador azul siempre El que tenga este collar, no sé qué sea Es el indicador de turno Bueno, empieza el azul o el que haya comido dátiles por última vez En el turno, cada uno de los jugadores va a colocar su trabajador Que es esta personita azul En cada casilla de las que están alrededor Estas casillas no se mueven Siempre están en el mismo lugar Por ejemplo, este jugador azul va a querer ganar una sal Luego, el jugador blanco lo coloca en otra casilla Que no esté ocupada por el jugador azul Ni que esté enfrente La va a colocar aquí Quieren unos dátiles Después el jugador azul la va a colocar en la presión de tribu Después el blanco en una sal Después el azul en la pimienta Y por último, ya la única fila que queda libre es esta Entonces el jugador blanco lo coloca en la caravana Una vez que se hayan hecho esas acciones Se van a poner las intersecciones Esta fila con esta columna, por ejemplo Entonces se pone un contador de intersección azul Luego otro azul Y esta fila con estas dos columnas Entonces quedan estas dos acciones Una vez que se hayan dispuesto los trabajadores Se realizan las acciones Las acciones se pueden hacer en cualquier orden Pero siempre tienen que acabarse las acciones Antes de comenzar la siguiente Entonces el jugador azul toma una sal Después una ampliación de tribu Que significa que toma una carta de tribu Toma esto Esta intersección Quita esta carta Que es de mercancía Y la cambia por una de tribu Boca abajo Después toma esta intersección Paga lo que está aquí Si la vez que lo quiere colocar en su tribu La coloca Paga esto Una moneda Y una sal La pone en la pila Y la coloca en su tribu Y como cambió una de tribu Pone una de mercancía Boca abajo Y por último Toma una pimienta Después Va el jugador blanco Hace lo mismo Un dátil Una sal Toma esta pimienta Que es mercancía Y pone una carta de tribu Toma esta tribu Paga lo que necesita Para colocarla en su tribu O la guarda en su mano Y como es de tribu Coloca una mercancía Y por último Usa esta caravana Que significa Tomar una carta de mercancía Y se le dan estos recursos Así va a continuar el juego Hasta que El ladrón Avance todas las casillas Hasta llegar Aquí Al último asalto O cuando un jugador Ponga la última La última carta en su tribu Vamos a ver la tribu Conforme avance el juego Cada uno de los jugadores Va a colocar Va a ir armando su tribu Con las cartas de tribu Que están en En el tablero Como les dije Pagan el costo Que está aquí Y Se colocan en tu tribu En una matriz De 3 Por 4 Las cartas Se pueden colocar En cualquier orden Siempre y cuando Se inicie En la primera columna Y se continúe Por ejemplo Este Podríamos poner Podría poner eso así No importa Puede irlas rellenando aquí No importa el orden De las filas Sino de las columnas Este es primero Luego este Luego este Y luego este Una vez que Que hayan hecho esto Y se coloque La última carta de tribu Se llega al final Del juego La puntuación Se hace de la siguiente manera Por cada Fila Que tengan La misma imagen Se puntúan 4 puntos Y por cada fila Que tenga Una imagen distinta Se ganan 4 puntos más Además Cada una De las De las cartas Tiene un valor Que está aquí En esta esquina Que indica Cuantos puntos De victoria Nos da Nos dará Al final Entonces Para sumarlos Serían Esta fila Sería 4 Más 2 4 6 7 11 puntos Además de eso Se tienen que puntuar Los 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 textos De esta De esta carta Por ejemplo Esta es Pon una moneda de oro De la reserva Con esa carta Cuando Ah no Sobre esta carta Cuando necesitas pagar un oro Para poner esta carta de tribu Utiliza esta moneda Bueno Cada carta tiene Distintas acciones Pero por ejemplo Esta aquí Al final del juego Obtienes 4 puntos de victoria En vez de 2 Por cada fila completa Con 4 símbolos De tribu De tribu Diferentes Eso significa Que aplicas modificadores A cada uno De los De los resultados Y así es como se puntúa Vamos a ver El ladrón Si lo notaron En cada esquina del tablero Había una carta de estas Que dice Asalto El ladrón Comienza en esta carta Que está aquí Que es nobles Y avanza Al principio de cada turno Cuando llega un asalto Cada uno de los jugadores Da Lo que dice aquí Por ejemplo esta Daría un Un recurso cualquiera O un punto de victoria O avanza Otras casillas Cuando llega aquí Da 2 recursos O un punto de victoria Aquí 3 Y bueno Cuando llega a este Se paga el costo Y al final de este turno Termina el juego Y Bueno Vamos a Al corte Bueno pues Así es como se juega Es un juego Muy muy sencillo Un par de acciones Cruzas Los Las intersecciones Pero tiene Mucha jugabilidad Y mucha estrategia Si quieres ver La reseña No olvides Visitar la página De Juega Meseros Y Recuerda que Aquí en Juega Meseros Traemos Los mejores juegos Hasta tu mesa Adiós Adiós